Música 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 Pío que ya salió Pío que ya salió Pío que ya salió Vamos a ver como llegamos Gracias por ver el video. 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 Bueno, esta era la propuesta del día de hoy. Voy a ir a la pelo y le voy a mostrar a mis amistades, a mis amigas de YouTube lo que estoy haciendo el día de hoy. Compartiendo cosas con ustedes como siempre, ¿verdad? Bueno, espero que sea de su agrado y nos vemos en la próxima con alguna otra cosa de entretenimiento, ¿verdad? Bueno, y como les digo siempre, sean positivas y felices. Y no olvidarse de darle a la campanita.